Hoy se lo quieren tirar todo porque les hablamos de opiniones negativas a Chávez, lo que está haciendo Bukele en El Salvador y por qué puede que estén mucho mejor que nosotros, en qué terminó la crisis de la caja y por último un tema seriosísimo que es la gran cancelación de artistas nacionales que hay actualmente por alegaciones realmente fuertes. Eso fue El Conte y Chepe, un programa para las personas que aman a las figuras políticas. No se puede ver cada día porque existe solo uno de ellos en todo el mundo, Trump, Trump, Trump. ¿Están listos para rock and roll? No continúan cayendo de manera sostenida las opiniones positivas de Rodrigo Chávez en redes sociales. Ahí va. Yo tengo que hacerme a un lado para que este hijo pase como un rey. Híjole. Pero a ver, sigue estando bien, solo que quizás no como el clásico comentario de Facebook todo en mayúscula que dice todo el pueblo apoya a Chávez. Con Z. ¿Qué puede o puede no ser un bot? Gásame, ¿verdad? El estudio surge de una herramienta de escucha social desarrollada por la universidad, eh, suave, universidad latina. Ya sabemos que si fuera la UCR lo hubieran descalificado de entrada, pero ¿será que le medio creen a la latina? No creo, pero sigamos. Un escucha social de opinión en redes sociales no es lo mismo que un estudio de opinión pública. Eso sí, cabe aclarar en veces un análisis de lo que se está diciendo en redes sociales. Yo creo que es importante destacar también que esos resultados eliminan comentarios de los troles digitales que los entienden como perfiles que no tienen ningún tema de contenido o conversación, que no sea relacionado con ataques directos o indirectos y usualmente son anónimos. Nunca no lo supamos nosotros, ¿verdad? Raro que lo tengan que mencionar si eso no existe. No, pero ya en serio, para que se den una idea de todos los comentarios en redes sociales, un 11,8% del volumen de conversación son trulcillos, que es bastante si me preguntan. Pero bueno, lo que encontró el estudio es que entre diciembre del año pasado y finales de marzo encontramos que de todo lo conversado en redes, el 34,9% es positivo, mientras que el 35,1% es negativo y el restante son neutros. Es decir, tampoco hay gran diferencia. Pero sí vamos viendo cómo se ha ido dando vuelta esto desde que inició su administración. Y tampoco es único a Chávez. Los presidentes normalmente pierden popularidad. La diferencia con Chávez es que ha sido uno de los presidentes que más ha apostado, invertido y querido desarrollar una agenda de opinión popular en mucho tiempo. Desde abrir podcast tras podcast, boletines y figurar en conferencias de prensa, más que Charlie en plena pandemia, hasta madrear a la prensa cuando le hacen preguntas incómodas. Chávez de fijo ha sido de los presidentes que más les importa lo que piensen de él. Estoy en segundo sitio, segundo lugar mundial. Y he caído con la pandemia, dos puntos. Pero está con buena compañía. Sin embargo, el hecho es que los chicos le tienen una paciencia muy curiosa a Rodrigo Chávez aún, porque mientras él está ahí, no tan bien, no tan mal, el resto de su administración, si desde hace rato la balanza está más hacia los comentarios negativos. Es decir, en su eterno esfuerzo por quitarse el tiro, le ha salido bien la cosa. Su administración tiene 47,9% de comentarios negativos versus apenas el 27,9% de comentarios positivos. Pero ¿qué hace Rodrigo Chávez sin su gabinete? Y no él exclusivamente, sino cualquier presidente. O sea, no hay nada que un presidente pueda hacer sin su, en este caso, digamos, ministra de la presidencia, ministro de seguridad, ministra de planificación, ministra de salud, etcétera, etcétera. Entonces yo realmente creo que se podría concluir que sí funciona este discurso de la culpa de todos menos la mía o ya genuinamente cuéntame a los chavistas que siguen viendo Welcome to Chepes sin falta. No sé por qué. ¿Qué hace Chávez bien que su gabinete hace mal? Como en serio me interesa saber por qué hay una diferencia entre estos dos. ¿Cómo es que es culpa de todos menos del que está a cargo? Hasta donde yo sabía, el estilo de mando es gerencial y en una empresa siempre el que se responsabiliza es el jefe. Pero al rato, y es un formato único y diferente. Las redes sociales son tan pero tan curiosas a veces. Siento que deberíamos apagarlas por un rato con las cosas que uno ve. Justo en la oficina estábamos hablando de unas cosas que se ven en TikTok como de un grupo, por ejemplo, de amigos que se pasa este emoji que ven aquí cada vez que... Ustedes ya saben, yo creo que no hay que explicarlo. Van al baño para ver dentro de su grupo quién va más al baño. A ver, podría ser solo con fines médicos. A ver, y súper bien si es con fines médicos y como... Verdad, ustedes saben, para revisar que todo esté bien por ahí abajo. Pero si es solo curiosidad... No sé, no sé. Realmente se ve cada cosa. Uno ni puede juzgar. Me gustaría que me cuenten en los comentarios ustedes qué es lo más gracioso o extraño que se ha encontrado en redes sociales. Porque eso es solo la punta de la iceberg en serio usar en cada cosa en redes sociales. Pero bueno, hablando ya, como volviendo a noticias serias. Hablando de presidentes populares, hablemos de nuestro vecino Nayib Bukele. Él quien sabemos que tiene unas ideas... Digamos que fuera del molde. Que siempre se ve de figuras presidenciales. Bukele compartió en Twitter que está ofreciendo 5.000 pasaportes a, así lo dijo él, extranjeros altamente cualificados. Que quieran vivir en el país y hasta quieran optar a la ciudadanía salvadoreña. En este grupo entran científicos, ingenieros, médicos, artistas y filósofos que puedan reubicarse en El Salvador. Y él les promete 0% de aranceles e impuestos en su traslado, el de su familia y el de sus activos, entiendas activos como equipos, software, propiedad intelectual, etc. Según aseguró, aunque sean pocas personas, cito. Sus contribuciones tendrán un enorme impacto en nuestra sociedad y el futuro de nuestro país. Eso es parte de su discurso de reelección en el que ya que digamos que arregló en sus palabras el problema de las maras. Y ahora su siguiente objetivo es mejorar la economía del país. De hecho, que según los números reportados por El Salvador, hoy nuestro país vecino es más seguro que Estados Unidos. Pero no solo esto ha hecho Bukele. De hecho, desde que es presidente, fue el primer gobierno en adoptar el Bitcoin como moneda de curso legal. Abrió la cárcel más grande del mundo y metió a la cárcel a la mayor cantidad de gente del mundo. Y bloqueó en Twitter a Pietro. ¿Será que lo puedes desbloquear? Además, déjanos ir a El Salvador. Hacemos un documental, conversamos en un podcast, no sé, en Bukele, pensalo. Pero bueno, ese es un tema ya muy extenso que pueden ir a ver a No Pasa Nada Internacional para que Edu les explique. La cosa es que estos son dos ejemplos de, sigamos diciendo, decisiones no convencionales que ha tomado el presidente de El Salvador por la economía del país. Pero a ver, tal vez esta parte del pasaporte a mí como costarricense me da igual. Sin contar que, por supuesto, él no está buscando periodistas. Seamos honestos, si pudiera, más bien le pagaría a los periodistas porque salgan del país. Bueno, de hecho que ya lo hace sin pagarles. Pero imagínense en esas personas viviendo en algunos países que sabemos que aún cuando son profesionales altamente calificados, como él dice, viven condiciones muy complicadas política y económicamente. Sin contar que hay muchas personas que al final del día les parece un gran presidente Bukele y aprueban todo lo que él está haciendo. Porque ven positivo que el 2,5% de la población del país está en prisión. Por lo que probablemente les parecería una buena idea irse a vivir allí. Sí, obviamente podríamos entrar en un tema un poco más ético en el que, ok, se le da posibilidades a las personas específicas, eso sí, con estándares específicos. Pero bueno, dejando de lado esto, digamos, al final estar reconociendo el trabajo de esas personas, de los médicos, por ejemplo, porque mientras él inaugura mejores condiciones para sus médicos de sistema de salud pública. ¿Cómo se llama eso? Las jornadas que se quedan el fin de semana ahí en pijama. Ah, guardias. Las guardias en pijama. Y en nuestros hospitales llueve y visitan animales. ¿Se imaginan decirle a los doctores que son vagos en pijama? Tras de todo en referencia a sus guardias y destacar que esto fue durante su campaña política. Es decir, cuando todavía estábamos luchando con la pandemia. Pero poco ha cambiado, porque en esta conferencia de prensa tampoco se quedó tan callado y le llamó huelga a lo que están haciendo. Entonces, yo le hago un llamado muy, muy, muy patriótico, respetuoso y sincero a los médicos especialistas. Depongan esta huelga, porque es una huelga. Nosotros nos estamos preparando. Ah, pero cuando vayamos a traer médicos especialistas de afuera para que no se nos muere la gente. Uy, cuando le decimos a la gente, si está en una emergencia, no se muera. Mientras negociamos esto, vaya al hospital, quieren privatizar la caja. No, queremos mantener la vida. Y no vamos a negociar con un revólver en la cabeza sobre la salud de personas en este país que necesitan atención médica. Pero bueno, justo después de haber dicho que no iban a ceder y que no iban a caer en este supuesto jueguito, la caja por lo menos tuvo conciencia de que lo importante era detenerlo y no esta lucha de poder como absolutamente siempre. El miércoles, el sindicato de médicos especialistas y la caja anunciaron un acuerdo que les permitió detener el paro de especialistas que comenzó el primero de abril. Después de haber enumerado las terribles condiciones de los especialistas en los hospitales y decir que no entienden por qué se van. Una vez más, algunos videítos de las condiciones de trabajo en los hospitales costarricenses, por favor. Y después de que la Sala Constitucional rechazó el recurso de amparo de Marta Esquivel, que interpuso contra este paro porque al final ni siquiera les tocaba a ellos decidir o no si era huelga. Y después de decir que no había plata, pero firmaron un acuerdo tentativo por 25 millones de dólares con hospitales privados. Marta llegó a un acuerdo. Muy bien, muchas gracias. Según indicaron, se definieron propuestas y proyectos para mejorar sus condiciones laborales e intentar evitar que los especialistas literalmente huyan de cualquier tipo de trabajo en la caja. Obvio, eso no va a ser inmediato, pero lo que se firmó es un compromiso en cambiarlo. Por ejemplo, en no más de tres meses tienen que presentar la propuesta de política de retención y atracción para médicos especialistas que harán de la mano con el sindicato. Además, en dos meses se va a establecer un salario global competitivo y demás cosas que esperamos que cumplan y no sea pura paja, obviamente. Igual se anunció que con esos acuerdos se dio el regreso inmediato a los especialistas a sus jornadas extraordinarias y muy, muy, muy buena gente la junta. Gracias, supongo. Se comprometieron a no tomar represalias contra las personas que participaron en el movimiento. ¿Qué salvaba? ¿Qué salvaba que la junta directiva de la caja no va a tomar represalias en contra de los doctores que bretean para salvarnos la vida? Estoy segura que todos se van a querer quedar y que la fuga de especialistas que ha visto a más del 10% irse en un par de años no va a seguir, ya que no fue una huelga. No fue una huelga. Que ya de por sí sufren de falta de especialistas y que eran sus horas no determinadas en su contrato. No me queda tan claro qué represalias igual podría haberles dado, pero bueno, Dino, buena nota. Ahora, hablemos de tos. La tosferina, para ser específico. Entre el Ministerio de Salud y la Caja Costarvicencia del Seguro Social confirmaron un caso de bordetella pertussis, o tosferina, en un paciente de 16 años vecino de San José. Además, se iniciaron exámenes de laboratorio a todo su núcleo familiar y se inició de manera preventiva con antibióticos. Ahora, ¿qué es la tosferina y debería de cundir el pánico? ¿Qué es la tosferina, todos? ¿Qué es la tosferina? Desde hace décadas tenemos una forma de prevenirla. ¿Un guento mágico creado por los gnomos del bosque Prusia? No. ¿Una bebida desarrollada en las aguas del volcán Poaz? No. ¿Una vacuna? Según indica la Caja, en Costa Rica esta vacuna es parte del esquema básico de vacunación oficial del país y viene en la DPT, en la que se protege contra tosferina, pero también difteria y tétanos desde 1950. Sí, 1950. Es un esquema de tres dosis a los meses de los bebés y 24 años más tarde se agregaron ya los refuerzos a los 15 meses y 4 años de edad inclusive. O sea, tenemos vacunas y tenemos refuerzos y todo. Según indicó el ministerio, puede afectar a la población de cualquier edad, pero sí principalmente afecta más severamente a la población no vacunada y a niños. Es decir, chiquillos, vacunen. O bueno, si no quieren, no. Y que le dé tosferina, supongo. Nada puedo hacer yo. No me hagan hacer caso. Pero bueno, por último, salvemos con el mega tema de la semana muy, muy pesado. Y es que todo inició cuando el cantante principal de la banda costarricense Cadejo, Mechas de 50 años, muy importante, le lo anunciaron en la página de Instagram de Mujeres Alerta CR por presuntamente mantener conversaciones impropias con una joven de 16 años. En las capturas de pantalla se pueden leer mensajes que han levantado las alarmas como un posible caso de grooming, entre otras denuncias por comentarios como en realidad lo que me atrae es que sea una bebé, pero cuando estar me digo que si has tenido relaciones sexuales, ¿qué edad tienes? No, mejor no me diga. No quiero saber. Por el momento no has conocido una denuncia, eso sí, a nivel legal, ni una respuesta por parte del cantante o ninguno de los integrantes del grupo. Sin embargo, los organizadores del Brockfest, evento al que iban a participar en las próximas semanas, decidieron cancelar la presentación del grupo por estas recientes acusaciones. Según indicó Ernesto Ducci, que es el productor y fundador del festival, cito, como organización queremos proyectar a nuestras artistas y seguidoras ofrecerles un espacio seguro para que nos regalen su talento y dicha publicación crea un ambiente de inseguridad que es indispensable evitar. De la mano con esto igual han surgido otras denuncias contra otro montón de artistas nacionales. La página culturacerv.net, de hecho, agregó que fuentes de ellos les aseguraron que han habido grupos de WhatsApp donde los músicos presumen y se burlan de las groupies que ya tuvieron en su actividad sexual. Por ejemplo, otro caso súper sonado fueron denuncias contra el cantante nacional Pedro Camani, en el que se le acusa por medio de pantallazos igual por haber agredido y abusado a una joven de 16 años. Él ha sido el primero en defenderse y decir que estos mensajes fueron sacados de contexto y fue tergiversada la conversación. No nos vamos a meter en eso, al final, como les digo, no hay nada legal que se esté llevando a cabo. Después de esto, también Camani anunció que ya se estaba asesorando legalmente porque la intención de sus mensajes es dañar la imagen, la carrera y a su familia. Pero bueno, con este tema tan pesado, lastimosamente, que sigue sucediendo en el mundo, cerramos el episodio del día de hoy. Espero que lo hayan disfrutado relativamente bastante, por lo menos para algunos de los temas que se tocaron. Recuerden ir a seguirnos en todas las redes sociales y que nos vemos aquí el próximo domingo, como cada semana.